Las pruebas de detección precoz del cáncer ginecológico consisten en una exploración, citología de triple toma y icografía pélvica que permitirán hacer un diagnóstico precoz de lesiones prematuras y que pueden tener consecuencias especialmente graves en caso de que no sean detectadas con la suficiente antelación. Ya son 370 las mujeres que han pasado por esta consulta cuyo coste lo asume el propio ayuntamiento de Estepona tras llegar a un acuerdo con diferentes clínicas de la zona. Con esta iniciativa se pretende que las usuarias tengan una mayor accesibilidad a especialistas en ginecología al tiempo que se evitan desplazamientos innecesarios hasta el hospital Costa del Sol. Los requisitos para que las mujeres puedan ser atendidas de forma gratuita son que estén empadronadas en Estepona y que su edad esté comprendida entre los 50 y los 70 años de edad. El cáncer ginecológico supone actualmente el 15% de los tumores que afectan a las mujeres por lo que un diagnóstico a tiempo puede ser fundamental para evitar que la enfermedad se encuentre en estadios más avanzados.